Ya lo vemos mejor y lo escuchamos mejor. ¡Bienvenido! Perfecto, perfecto. Un segundo, ¿eh? Sí, tome su tiempo. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. En esta primera participación está con nosotros el hermano Roberto Evans, el cual nos va a compartir los próximos 30 minutos un mensaje en esta tercera edición de Fuego en la Red. Y estoy convencido que todos los que están conectados vamos a recibir una dirección contundente de parte de nuestro amado Dios y vamos a ser edificados y vamos a ser ministrados. Así que prepara tu corazón. Como te dije hace rato, mantente atento. Vete a tu cuarto, cierra la puerta para que nada te desconcentre. Si tu familia está atenta, la predicación es espectacular ahí en la sala. Pero yo estoy seguro que todos vamos a ser ministrados y vamos a ser edificados. ¿Listo, hermano Evans? Listo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, hermano Evans, le dejamos en este tiempo para que usted tome el lugar y nos comparta. Adelante. Perfecto. Pues en primer lugar es un gran gusto poder saludar a todos ustedes en esta noche que están mirando esta participación, digamos. Y quiero llegar directamente al tema. Venga. Nada más me gustaría decirles de antemano que he pasado mucho tiempo en esta cuarentena leyendo el Libro de los Salmos. Yo creo que el Libro de los Salmos es un libro sumamente pertenente para todos nosotros y que al fin de cuentas nos ayuda a entender nuestros tiempos y en dónde estamos. Y entonces quisiera leerles todo lo que es el Salmo 100. Y voy a hacer unos comentarios basados en el Salmo 100. ¿Está bien? Muy bien. Y lo voy a estar leyendo en la versión, la Biblia de las Américas. Excelente. El Salmo dice esto, versículo 1. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cántico de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y luego dice lo siguiente. Y es el versículo 4 y 5 que quiero ver. Dice, Amén. Señor, danos gracia en esta noche para superar cualquier interferencia de parte del maligno. Y Señor, manda tu espíritu, tu paz y tu dirección para que tu palabra pueda volar como saeta. Danos gracia. Y Señor, háblanos en esta noche. Ven. Amén. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Salmo. Es un Salmo bastante hermoso, bastante lindo. Pero como digo, los últimos dos versículos son los versículos que quisiera exponer en esta noche. Y ahí dice el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con confianza. Darle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es Dios, para siempre es su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. No sé si ya se hayan observado lo que voy a decir. Este parece ser el relato de un hombre que quiere subir al templo para adorar. Es un hombre que está subiendo al templo. Y por eso él dice, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. En el complejo del templo habían varias puertas de la calle del exterior que por las cuales pasaba la gente y luego entraron en los atrios del templo. El templo en sí era otro edificio adentro de lo que era el complejo. Y entonces la gente venía en la calle, pasaban por la puerta y estaban en los atrios del templo. Y el templo en sí era otro edificio, no pudieron entrar allá, obviamente, pero era el punto focal de todo. Ok. Y este relata lo que es en sí, como un hombre siendo exhortado. Pues mira, pasa por la puerta, entra a los atrios. Pasa por la puerta ya con acción de gracias y a los atrios ya con alabanza. Y entonces, cuando estaba leyendo esto hoy, me puse a pensar, ok, habla de un hombre que sube al templo a adorar. Pero me vino a la mente otro hombre en la Biblia. Un hombre en el libro de los hechos, capítulo 3. Un hombre que siempre estaba sentado en la puerta del templo pidiendo limosna. Y era un hombre que tenía, si no me equivoco, casi 40 años de paralítico, de cojo. Y todos los días lo llevaban a la puerta del templo, lo pusieron allá y pedía limosna de toda la gente que entraba y salía. Quiero decir algo. Quiero dejar algo en esta noche. Este hombre, por el hecho que era un cojo, un paralítico, nunca había podido entrar en el templo. Porque cuando construyó el tabernáculo de David y luego pues vio los planes para el templo, David lamentablemente dijo que ningún cojo ni ningún ciego pudiera entrar en el templo. No pudiera pasar por la puerta. Y entonces este hombre, ahí estaba, era cojo, y nunca había podido pasar por la puerta a los atrios para mirar el templo. Era imposible que lo hiciera. Y entonces aquí encontramos, no vamos a leer el capítulo 3 de los hechos, Pero lo que encontramos es que este hombre, día tras día, tras día, tras día, por años, había estado sentado allá, pero no podía entrar. Y luego vemos un día cuando pasan Pedro y Juan por allá. Y ustedes conocen la historia. Sí. El hombre ahí estaba sentado, pidiendo limosna, vio que venían Pedro y Juan, y entonces mirando que venían, comenzaba él a pedirle una limosna, y de pronto se detuvieron, y Pedro le miró y dijo, míranos, y de pronto dijo al pobre hombre, pues no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, te damos. Entonces esperaba el hombre, que le iban a dar, pero cuando dijeron, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, te damos, fue en este momento que Pedro extendió su mano hacia él, y le hació por la mano, y lo levantó, y dijo, en el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y la Biblia nos dice, que en este instante, cuando el hombre estaba esperando una limosna, que el Señor en su gloria vino mediante sus mensajeros, y lo sanó. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia? Que ellos continuaron su camino, Pedro y Juan, y entraron adentro del templo, y adivinan quién les acompañó. El hombre cayó, cojo, prohibido de entrar, y en ese momento cruzó el umbral de la puerta, y entró en los atrios, los patios del templo, por primera vez en su vida. Por años él había visto a la gente entrar y salir. Él era prohibido, no podía. Y de pronto dice que se levantó y comenzó a andar, y a saltar, y a alabar a Dios. Yo creo que fue alguno de los días, tal vez el día más glorioso de toda su vida, porque de pronto pudo entrar, pudo ver que estaba adentro, pudo acercarse más al templo de Dios. Y de pronto entraba a él, y me imagino que, pues la Biblia dice que él andaba con Pedro y Juan, y toda la multitud le veía, que andaba, que saltaba, y alababa a Dios. Y nada más cabe decir que este hombre, cuando él pasó por la puerta a los atrios del Señor, al patio del Señor, él entró con acción de gracias. ¿Por qué? Porque ha recibido la habilidad de caminar. Y acción de gracias siempre quiere decir que hemos recibido algo, y ya estamos dando gracias para algo. Y este hombre entró alabando y dando gracias a Dios por las que él apenas había recibido. Y estoy seguro que entró también alabando a Dios con todo su ser. Yo creo hasta haciendo escándalo, que yo creo que era un escándalo merecido. Y ya entró él y comenzó a ver, alabando a Dios, entrando por sus puertos con acción de gracias en sí, ya entrando a los atrios, los patios, con alabanza. Pero ahora, me hace pensar en nosotros. Porque tú y yo, Héctor, y todos los que están escuchando en esta noche, tampoco podíamos entrar en el templo. Antes de ser cristianos, éramos inmundos, lejos de Dios, y no podíamos entrar en el templo. Y te voy a decir algo más. Ni siquiera estábamos sentados en la puerta del templo. Estábamos sentados en una cantina, estábamos sentados, quién sabe en dónde, tomando droga, quién sabe qué. Pero no podíamos entrar en el templo, ni teníamos ganas de entrar en el templo. Y estábamos perdidos en nuestras tinieblas, en un callejón de oscuridad, quién sabe qué. Pero, amigo, pero, no vinieron ni perdidos, igual, sino que vino el Señor Jesús mismo a cada uno de nosotros. Y se acercó a nosotros, y a lo mejor le pedimos dinero por un poco de droga, le pedimos dinero por un quién sabe de qué. Y de pronto nos dice, yo no tengo ni oro y plata. Pues claro que tenía oro y plata. Pero dice, lo que tengo, le voy a dar. Y nos cambió. Este hombre ha cambiado increíblemente en un instante por el poder de Dios, que le permitió entrar allí a lo que eran sí los atrios del templo. Y entonces, de igual manera, un momentito, de igual manera, tú y yo, pues no podíamos entrar, no teníamos la capacidad. Y Cristo a nosotros nos cambió en un instante. Amén. Fue el día que nos arrepentimos. Fue el día que nos rodeamos delante del Señor. Y Él vino y Él nos tocó. Y sabes que en aquel momento que Él nos tocó, nos levantamos con Él, y ¿a dónde nos llevó? Pues no nos llevó a la calle de nuevo, sino que nos condujo adentro de lo que es la casa de Dios, lo de Dios. Él nos llevó. Y tú y yo hemos podido entrar con Él, no con Pedro y Juan, pero hemos podido entrar con Él, andando, saltando, alabando a Dios. Y ahí vamos, dando muchas gracias, porque yo no sé de ti, pero la noche cuando yo me convertí, yo sí le di las gracias a Dios. Mi vida casi estaba por terminarse. Y Él vino al hospital en donde yo estaba en urgencias, me tocó, me levantó, y las primeras palabras que yo le di eran, muchas gracias, Señor. Y luego, luego alabándole, tú eres muy bueno, tu misericordia es para siempre, etc. Pero al fin de cuentas, antes estábamos como excluidos por nuestra inmundicia, Cristo viene, Cristo nos lava con su sangre, Cristo nos cambia por tu espíritu, nos da un nuevo corazón. Y de pronto tú y yo, y les entramos, íbamos adentro por su gracia y por su misericordia. Pero ahora quiero adelantar la historia un poco más. Ya estoy usando mi imagen. Yo creo que el hombre vino y dijo, siempre he querido entrar aquí. Yo quiero ver el templo. Estoy en los atrios, en el patio. Yo quiero ver el templo. Y seguro que se acercó hasta donde pudo para contemplar el templo. Pues, ¿qué era el templo? La casa de Dios. La habitación de Dios. Este es lo que era el templo. Y me imagino que el hombre se quedó ahí, mirando al templo, tal vez haciéndose la pregunta, ¿y qué hay por adentro? Seguro que conocía lo que en sí era la realidad, que adentro había un lugar santo, un lugar santísimo. Lo seguro es que el hombre sabía que en los tiempos de David y de Salomón, que Dios mismo había habitado en el templo. Pero ya el templo de Salomón destruido y luego otro templo levantado en los tiempos de Zorro Babel. Y luego Herodes también, pues, echó su grano de arena allá y lo tragmó. Pero Dios realmente no estaba. Fue un problema. No había arca del pacto. La gloria de Dios no estaba en la casa. Y ahí estaba este hombre que por fin logró pasar por la puerta. Estaba en los atrios. Se acerca al templo con asombro. Y está mirando y diciendo, había un mentón cuando Dios habitaba en un templo como este. Pero vamos a pensarlo. Tú y yo, inmundos en la calle, no podíamos entrar. Estábamos fuera. Estábamos lejos. ¿Entiendes? Cristo vino al callejón oscuro en donde estábamos nosotros. Nos visitó en una manera inesperada y nos levantó e inmediatamente nos hizo pasar por la puerta. Gracias, Señor, que hemos podido pasar. Luego nos condujo a lo que sí son los atrios, los patios del templo. Pero fíjate muy bien con lo que voy a decir. El hombre de los hechos tres solo miraba al edificio desde afuera. Era un edificio vacío. Pero tú y yo, dice la Biblia, que en Cristo tú y yo hemos podido acercarnos ahora al lugar y que hay. Pues encontramos el pelo rasgado. Encontramos el camino abierto para que tú y yo y todos los que vienen con Cristo, para que todos nosotros no solo podemos estar mirando desde afuera a lo que es la hermosura del templo físico. Pero tú y yo, en Cristo Jesús, hemos sido permitidos ahora a pasar adentro. Porque el vejo fue rasgado. Y debido a esto, tú y yo ahora estamos en su presencia. Amén. Tú y yo, aunque no vemos el trono de Dios, estamos. Ya pasamos por puertos, estamos en los atrios, pero también estamos en el lugar santísimo. Voy a decir algo tremendo. Pablo dice que vosotros sois el templo de Dios. Y la palabra que él usa para templo es la palabra griega usada para lo que es el lugar santísimo. En otra parte, hemos entrado en el lugar santísimo, el lugar santísimo ha entrado en nosotros. Y ahora tú y yo estamos en la presencia de Dios porque Cristo nos transformó y debido a esta transformación, aquí estamos. Me encanta ver que el salmista dice, entraré por sus puertas con acción de gracias, que ha por sus atrios con alabanza. Y luego dice, y Dios es bueno. Se lo voy a leer. Dice, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cuándo fue el primer? Hermano Evans, otra vez ya nos escuchó. Otra vez ya nos escuchó. Otra vez ya nos escuchó. No. Mueva ahí el cable. Voy a desconectar. Voy a desconectarme y lo voy a volver a conectar a ver si eso hace que nuevamente se escuche. A ver, hable otra vez. Ok, vuelvo a conectarlo. Vuelvo a conectarlo. Muy bien. Vamos, vamos muy bien. Vamos a nuevamente a conectar al hermano Evans a ver si eso logra que él se conecte. Creo que ha de estar batallando ahí con su equipo. Lo estoy buscando en este momento para poderlo conectar. Aquí lo estoy ya conectando. A ver si ahora sí se resuelve ese problemita que acaba de presentar. Pero estamos recibiendo una palabra buenísima. Ok. Ahí está. Ya te oigo. Ahí está. Estamos de nuevo. Estamos de nuevo. Venga. La primera vez que el cojo experimentó que Dios era bueno, era el día que fue sanado y pudo entrar en el templo. ¿Cuándo experimentamos tú y yo que Dios era bueno? Tal vez dos, tres veces en un momentito antes de convertirnos. Pero el día que nos convertimos es el día cuando experimentamos todo lo que era la bondad de Dios. Sí. Es cuando uno dice, wow, Dios existe y no es malo. Él es bueno. Nunca sabía esto. Nunca creía esto. Pero Dios es bueno y Dios siempre es bueno. Pero luego él dice, voy a entrar y tú y yo entramos en el lugar santísimo. Y de pronto estamos aquí y nos damos cuenta, Dios es bueno. No hay nada de malignidad en él. Él es bueno. Y yo creo que el autor del Salmo define que él es bueno con dos frases. Primera frase, para siempre es su misericordia. Segunda frase, y su fidelidad por todas las generaciones. Esta palabra aquí, para siempre es su misericordia. Tras de esto, hay una palabra hebrea que se llama Hesed. H-E-S-E-D. Es una de las palabras hebreas para el amor. Y este describe un amor que una vez que te echa mano, no te suelta. Es como el pitbull, disculpen lo que digo. Pero dicen que cuando el pitbull te muerde, hay un mecanismo en su mandíbula que no le permite soltarte. Una vez que te agarra, ya te agarró. Y esto me hace pensar en el amor de Dios. Porque cuando Dios viene a nosotros y nos echa mano, después de esto, no nos suelta. Es como el pecador que tiene un anzuelo y un hilito. Y ahí lo echa en el mar y viene un pez y guam, le agarra. Y luego le jala el hilito y le mete al pobre pez en la barca. Muchos vuelvan a tirar los pez al mar. Pero Dios, una vez que nos ha pescado y nos tiene en la barca, la verdad es, al fin de cuentas, nunca nos vuelve a tirar al mar. Esto nos ha de ser una buena noticia. Porque algunos de nosotros merecemos ser echados al mar de nuevo. Y hasta llamar los tiburones primero, para que nos traguen. Pero al fin de cuentas, ya somos de él. Él ha puesto su amor sobre nosotros y no nos va a soltar. Ahora yo sé que hay algunos que quieren presumir sobre el amor de Dios. No, yo soy suyo y no me va a dejar ir. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y sí puedes. Pero te voy a decir algo. Te va a castigar. Te va a castigar y te va a disciplinar para que te enderezas. Y entonces uno dice, Dios, nunca me matará. Claro que no. Pórtate lo malo que quieres. Pero al fin de cuentas, te va a dar bien duro hasta que tú sueltes tu pecado. Entonces más vale portarnos bien. Y entonces, Dios es bueno. Y en este, es en un debate disciplinar para que te enderezas. Y entonces uno dice, Dios, nunca me matará. Claro que no. Pórtate lo malo que quieres. Pero al fin de cuentas, te va a dar bien duro hasta que tú sueltes tu pecado. Entonces más vale portarnos bien. Y entonces, Dios es bueno. Y en este, nunca nos va a soltar. Yo digo, wow. Porque si dependiera de mi perfección, ya yo habría terminado como los israelitas. Que nada más Dios hace el pacto y de pronto hacen un becerro de oro y ya pacto roto. Pero la verdad es que en Cristo Jesús nos ha echado mano y no nos va a soltar. Y si nos portaron mal, pues Él vendrá a disciplinarnos. No estoy diciendo que no le podemos escapar. Algunos le escapan, pero no conviene escaparle. Conviene fluir, andar, caminar en su amor. Pero aquí dice que Dios es bueno. Y luego dice esto, que ya su amor, su misericordia es para siempre. Y luego dice otra cosa. Y su fidelidad por todas las generaciones. Lo que decía, yo no sé si el coco fuera casado o no. Yo no sé si tuviera mujer, no sé si tuviera hijos. No sabemos nada de este hombre. Pero puedo imaginar que si no fuere casado, que después de ser sanado, después de una vida cambiada, yo puedo imaginar que el hombre de pronto puede ser que se casó. Y luego puede ser que tuvo hijos. Y el que está diciendo el salmista, que Dios es bueno, su amor es para siempre. Y su fidelidad de generación en generación. Yo apenas hace 48 años me convertí. Dios ha sido sumamente fiel a Pat y yo. Hemos podido entrar por la puerta. Hemos estado en los atrios. Pero también hemos vivido, voy a decir, ya en el lugar santísimo. Porque el velo fue roto. Y su amor ha sido sumamente fiel, sumamente seguro con nosotros. Pero su fidelidad también, al fin de cuentas, está, lo he visto. He visto su fidelidad sobre mis hijos. Y he visto su fidelidad sobre mis nietos. Y yo creo que voy a ver su fidelidad sobre mis mis nietos y las generaciones que siguen. Porque cuando uno entra con Dios, experimenta la bondad de Dios, entra con Dios. Su amor ya es eterno. Y a la vez, su fidelidad. La fidelidad que Dios a ti te ha enseñado, Héctor, a ti y a Pati, está sobre tus hijos. Y luego, 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 tienen nietos. Ojalá que parezcan más a Pati que a ti. Pero si tienes nietos, la fidelidad de Dios va a estar sobre ellos. Porque no es una generación y ya. Sino Dios nos ha hecho los suyos. Y entonces, ya con esto llego al fin del camino. Yo sé que hemos tenido unos problemas técnicos, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos aprendiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. De golpe en golpe. Pero voy a resumir. Aquí tenemos un hombre que no sabemos quién es. Ya que entra por las puertas con acción de gracias, a los atreos con alabanza. Dios dice, y Dios es bueno. Y su amor es eterno. Ya, su misericordia. Luego, su fidelidad es de generación en generación. Y les voy a decir algo. Todo esto viene, no porque tú y yo lo ameritamos. Todo esto viene por su gracia. Que por alguna manera inexplicable, que tú no puedes explicar y yo no puedo explicar. Dios puso tu amor sobre nosotros. Y yo no sé por qué Dios te ha amado. Tampoco porque te ha amado, perdón. Pero al fin de cuentas, es un amor inmerecido. No es que uno puede, yo merezco el amor de Dios. Dios, aquí estoy yo. Tú me tienes que amar. Dios busca lo más bien, lo más feo, lo más débil, lo más etc. Y pone su amor precisamente sobre los que no lo ameritan para nada. Tú y yo podemos decir que Dios es bueno. Porque a Él le complaceo venir y revelar y demostrar su bondad en nuestras vidas. Cuando no merecemos nada, sino lo contrario. Tú y yo ya sabemos que su amor es permanente. En otras palabras, una vez que pone su amor sobre nosotros, no lo quita, no nos suelta. Y tú y yo hemos vivido momentos de nuestra vida cuando pensamos que otros ya nos habrían vuelto a tirar al mar. Pero Dios dice, levántate, estamos juntos. Yo te voy a enderezar, ay, Señor. Pero yo te voy a enderezar, yo te voy a cambiar. Y es por su gracia. Y luego cuando yo pienso, ay, Señor, yo amo a mis hijos, yo amo a mis nietos. Y Él dice, yo los amo más que tú. Y yo voy a visitarles cada generación en su momento. Mi amor, yo digo, wow, todo es un regalo, un don de parte de Dios hacia nosotros. Y al fin de cuentas, pues como dice aquí, alabado sea su nombre. Hay que bendecir al Señor. Por eso entramos con acción de gracias. Por eso los atrios con alabanza. Por eso le bendecimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es por eso en el tabernáculo. Y muchas veces se paraban ahí en donde estaba el arca. Y adoraban. Y alababan. Y daban gracias. Y no, no se pararon. Y yo creo que nosotros también tenemos que volver aún en medio de lo que es la coronavirus y todo esto. Ok, hay una coronavirus. Pero hay un Dios eterno que nos ha salvado por su gracia. Y a gran costo a sí mismo. Y yo creo que al fin de cuentas, aún en medio de la coronavirus, podemos levantar nuestras manos y nuestras voces. Y podemos bendecir a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que Él hará. Porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Su fidelidad a todas las generaciones. Y yo digo, wow, qué tan bienaventurados somos. Y todo es un regalo. Todo es gratis. Todo es un... Tente, ponle en el título lo que tú quieres. Pero viene por su gracia y es gratis a nosotros. Entonces déjame hacer una oración y vamos a terminar. Yo voy a terminar. Señor, te damos las gracias que nosotros podíamos entrar en el templo. Por ser inmundos y perdidos. Señor, lo que pasa es, tú viniste, tú nos tocaste. E inmediatamente tú nos llevaste a los atrios. Pero hemos podido penetrar de adónde fue el hombre para ti. Hemos podido entrar en el lugar. Y el velo en tu cuerpo fue rasgado. Tu sangre derramada. Y Señor, nos vamos de visita. Este es nuestro domicilio. Este es en donde moramos. Es en donde habitamos. En la presencia tuya. Y te pedimos las gracias. Señor, te alabamos y te adoramos. Por todo lo que tú has hecho. Porque lo que tú has hecho para nosotros no tiene precio. No tiene fin. Y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Héctor, ha sido un gran placer estar con ustedes. Y espero que Dios les bendiga en esta noche. En la próxima ocasión ya ganaremos detalle.